¡Fuerza, atrás y adelante! ¡Y uno va a ganar! ¡Búsquete que para! ¡El boquete! ¡Se lo sabe tú a tu corazón! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Eso! ¡A la vez de chimpango viene su feria! ¡Chimpancín no viene su feria! ¡Ahora sí! ¡Aleva la última! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Mirá, hermanos! ¡Ahí está la jugada! ¡Se va a las vueltas! ¡Eso ha llevado sueño americano! ¡Ay, señor! ¡Ay, eh! ¡Locudo!